Hola que tal, sean bienvenidos una vez más a este tu canal Rey PC Pro y a este servidor Rey David Mercado Bueno, en esta oportunidad quiero hacer un unboxing rápidamente de este smartwatch de la marca Zenbox Recuerden, es una marca china, ahí ven la marca Zenbono Zenbono, y bueno es un smartwatch de término medio, ya que hay unos muy económicos He probado que están en un video aquí en el canal y no han salido tan buenos Este tiene un costo aproximado de 18 a 20 euros, una promoción en AliExpress Estaba en 10,40 euros, pero a través de AliExpress en una aplicación, un juego He logrado ganar un cupón de 7,20 euros, así que me ha salido un poco menos de 4, un poquito más de 4 euros Este Zenbono, así que bueno, vamos con el unboxing Aquí te llega el paquete, lo primero que hacemos, vamos a sacarlo acá de su caja Aquí estamos Bien, lo primero que nos vamos a conseguir rápidamente, rápidamente, aquí podemos ver Tiene su correa, en este caso color negro, una correa muy bonita Ustedes pueden escoger en el color naranja, azul, negro Y esta es la que yo he escogido, bastante bonita Luego tenemos su cable de carga, lo que me ha gustado de este smartwatch es La carga es muy diferente a otros smartwatches, un poco más económico Que es su carga, hay que estarle quitando la correa Y tiene como especie de una conexión USB para conectarlo directamente al cargador Este cable de carga es USB, aquí lo ven, conexión USB Pero tiene acá, en la otra parte donde se va a cargar, es con imán, como un imán Y estos dos pines que ven acá, son los que van a ir, se van a ajustar allí a lo que es el reloj Ya les voy a mostrar en la parte donde, como va Y aquí está el reloj, entonces, tenemos el reloj En la parte de atrás, aquí estos dos puntitos que ven ahí Allí es donde van esos pines para cargarlo Entonces, recomendación, fíjese acá, los dos pines Y va colocado aquí, de manera, este, de manera precisa Se conecta y vamos a ver, otra vez así Así, vamos a ver Vamos a conectarlo para que vean como es la conexión Ahí está Una vez que hace contacto con los dos pines Conectarlo a un cabezal de cargador Indispensable, dicho por la misma empresa que vende esto, la misma marca No conectar a ninguna laptop, ninguna PC Ya que la laptop o la PC no le van a dar el voltaje necesario para cargarlo Y se va a tardar mucho más Sino conectarlo directamente a un cargador de celular Y conectarlo a la corriente De esa forma es lo correcto, lo que ellos te recomiendan También, a la primera vez que lo recibes, cargarlo durante más de 3 horas Yo lo he cargado por 3 horas 10 minutos Para carga completa Esa es como la primera carga antes de usarlo, antes de cualquier cosa Entonces, antes de realizar este video Yo he hecho una carga de más de 3 horas Para poder entonces encenderlo y así darle uso a este smartwatch Entonces, es un smartwatch Aquí vemos Sembono Trabaja con la aplicación de Hi-Fi Así se llama Ahora, también tiene por acá Por aquí se me quedó Disculpen, un manual Un manual Que bueno, las personas que tengan una buena vista O unos anteojos, una lupa Van a poder verlo Porque está bastante pequeña esta letra Pero es un manual que viene en inglés y chino Así que, inglés y mandarín Así que bueno, va a ser un poquito complicadito Pero no es nada difícil de utilizar Van a tener que Para poder Vincularlo al smartphone Entonces van a tener aquí un código QR El cual van a escanear en su smartphone Y le va a llevar a la aplicación De lo que es Hi-Fi Que te va a permitir entonces Ya tener todas las notificaciones de WhatsApp Y todo el contenido multimedia Para tu smartwatch Entonces vamos a dar un pequeño repaso aquí Luego haremos un Una review De todo el smartwatch Aquí con este botón Botón de encendido Por aquí vas a poder Por supuesto que es táctil Aquí ven Mira aquí tienen toda la data Así que puedes Hacia arriba Y ahí vas a ver Todas las aplicaciones que trae Este smartwatch Y vamos a ver acá Este botón es el que le va a dar Para encender Aquí vamos a la configuración Y aquí puedes ver entonces Toda la configuración De este smartwatch Aquí tiene Estilos Toda la configuración Vas a poder encontrar ahí Si quieres En modo de lenguaje Cambiar el lenguaje Entonces aquí tienes Para ponerlo A diferente lenguaje Entonces aquí Vamos a cambiar El lenguaje A español Porque ahí Había seleccionado otro Idioma cambiado Ahí está Hemos cambiado A idioma español Entonces vamos atrás Ahí con el botoncito Este botoncito te permite Este encenderlo Así como también ir al menú Y este seleccionar también Te permite desplazarte Ve arriba abajo Te permite desplazarte Así como el táctil Y aquí tienes todas las aplicaciones Que vas a poder utilizar Entonces bueno De esta forma Quería mostrarle este unboxing En un próximo video Si te ha gustado Dale like Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Activa la campanita Para que te avise Cuando haya un nuevo video En este tu canal Rey PC Pro Este smartwatch Se embonó En un próximo video Vamos a hacerle Una review a fondo De todo lo que trae Cómo conectarlo Al smartphone Y todo eso Si te interesa Entonces Dale like Suscríbete Y activa la campanita Para que te avise Cuando esté disponible El próximo video Y vamos a darle uso Para ver Qué tanto dura la batería Conectado Y todo eso Cómo personalizarlo Y mucho más Nos vemos En una próxima oportunidad Chau chau